Música Acabaremos la semana este domingo con alguna tormenta en puntos de la provincia de Soria y chubascos débiles por Salamanca, por Ávila y por Segovia. Nos espera un día gris para terminar casi este mes de febrero y máximas que no van a pasar de los 16 grados en zonas del oeste. Música Mañana 28 de febrero, último día del mes, el mapa general nos deja sol, quitando algunos chubascos en las Islas Canarias y en Ceuta y Melilla. Caen las temperaturas mínimas en todo el país de forma generalizada, aunque mañana las máximas van a dejar todavía 20 grados por el sur peninsular. Música Para mañana lunes espera que las temperaturas máximas se recuperen ligeramente. Los termómetros van a pasar de los 18 grados en algunas provincias de la comunidad. La previsión para mañana en León trae intervalos nubosos, nieblas matinales y temperaturas mínimas que van a subir. Las máximas igualmente ascenderán en este comienzo de semana. Vamos a tener valores que rozarán los 20 grados casi en Astorga, en Villafranca del Bierzo, en Favero, 18 en Villablino, 17 en Sahagún. Eso sí, encontraremos mínimas que van a estar por debajo del negativo, hasta 2 grados bajo cero en algunos puntos de esta provincia. Despediremos febrero con un ambiente soleado, sobre todo en la provincia de Burgos. Alguna nube de evolución encontraremos en Palencia, donde amaneceremos con nieblas matinales. Bajo cero van a despertar los termómetros, hasta 3 en negativo marcarán y las máximas van a oscilar entre los 15 y los 17 grados. 20 de máxima en algunos puntos al norte de Burgos, cerca de Medina de Pomar y Villasana de Mena. Mismo panorama, el que vamos a tener en las provincias de Segovia y de Soria en general. Un ambiente más soleado que el que ha habido estos días, con alguna nube que cubrirá el cielo de este lunes. En cuanto a las temperaturas máximas, las más altas, de 17 grados en el Burgo de Osma, en Soria, 16 en San Leonardo de Yagüe. Hasta 18 llegarán los termómetros en Cuellar, 15 en el Real Sitio de San Ildefonso. Ambiente cálido de más estabilidad para terminar, como les venimos contando, este mes de febrero. También en Salamanca y en Ávila. Soles y alguna nube durante esa jornada que van a dejarnos valores térmicos máximos cerca de los 20 grados en Ciudad Rodrigo y Vitigudino. En Ávila, por ejemplo, rondarán los 16 hasta 18 en el sur en Sotillo de Ladrada, mínimas algunas en negativo. Y en Zamora y en Valladolid también va a reinar esa estabilidad, esos cielos que van a estar en su mayoría despejados, aunque con alguna nube y temperaturas que se acercan a los 20 grados todavía en invierno. En Fermoselle, 19. Alcañices, 18. 17 en Valladolid Capital. También en Olmedo o Peñafiel. Las mínimas bajo cero. Dos en negativo en Montbuey. Hasta cinco bajo cero en Puebla de Sanabria. Y aprovechen ese sol del lunes porque el martes el día volverá a ser gris y además traerá lluvia por el noroeste de la comunidad, por León, Zamora, por toda la frontera portuguesa. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a seguir parecidas, cercanas a los 20 grados y las mínimas se elevan un poco. Solo quedan algunas en negativo en Burgos y en Soria Capital. En cuanto al miércoles, esos chubascos siguen predominando en esa vertiente leonesa. También en puntos de Zamora, las máximas bajan ligeramente. Se quedarán entre los 16 y los 17 grados y, en cambio, las mínimas suben ya en positivo. El jueves volverá esa lluvia generalizada a toda la comunidad. En la ciudad tendremos temperaturas que se desploman, máximas que no van a pasar de 13 grados en el sur, 10 en el centro y las mínimas en negativo, 2-5 grados. Ya saben que pueden enviarnos sus fotos a nuestra cuenta de Twitter o a eltiempo.rtvcil.es. Vamos a enseñarles las que hemos seleccionado esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!